1, 2, 3, 4 Qué sorpresas daba vida Encontrarte en plena calle Con un chiste de libro Y la vida estalló Encontrarte un poco más clara Fue mirarte derrumbarme Te creí en el santo en mi lado Otra vez me equivocé ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre Dios Eres feliz, mi bien Si hay ganas Volviable en plena En el mundo nunca volviendo O sea, el tiempo sin mañana Adorando este querer Eres feliz, mi bien ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo te va, Diego? Era el silencio la pregunta entre Dios Eres feliz, mi bien Si hay ganas Podría recordar el amor No sé por lo que no hay que comenzar No sé por dónde comenzar Es muy difícil para mí ¿Cómo explicar que ya acabó? El silencio la pregunta entre Dios 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 ¿Cómo explicar qué pasa? El silencio la pregunta entre Dios 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 Te marchan tus cuerpos, húmedos y pichos Para guardar los barcos, para guardar los barcos Para guardar los barcos, para guardar los barcos Para guardar los barcos ¡Gracias!